Estudiamos el canto que atrae bendiciones de arriba abajo. Hasta que se extienda en todos los mundos. Dijo Rabí Alazar, cantará Israel un canto de lo bajo a lo alto y de lo alto a lo bajo, y unirá en vínculo de fe, porque está escrito, y entonces cantará Israel este canto. Entonces canta, no recites, y cantarás por futuro, porque el canto está en Malhut, que recita hasta lo alto, hasta Zeyrampin, cuando elevamos Malhut a Zeyrampin. El vencedor de las rosas. La rosa es Malhut, en la que están todas las vasijas, todos los deseos, toda la vida de la persona. Una rosa entre espinos, significa que para llegar a esos deseos y usarlos en su naturaleza, para ser como el creador, la persona lo tiene que hacer entre espinos, por medio de muchos discernimientos, molestias, aclaraciones. Por eso se llama el vencedor. ¿Qué alcanza el vencedor sobre los hijos de Korath? Cuando triunfa, llega entonces a la canción del amor, ya que solo desde Malhut, desde el punto más interno del corazón, comienza a sentir al creador, la unión, el amor verdadero. A esto llega al final del camino, y antes de esto, está la revelación del odio, miedo, confusión, falta de seguridad, dependencia, todos los reproches que uno se pueda imaginar. Con todo eso se dirige al creador y lo ocupa, hasta que se le abre y recibe la imagen completa, y lo alaba, se une, se adhiere con él, lo ama. ¿Qué le dice entonces al creador? Alcanzó mi corazón la bondad. Hay solo una bondad en el mundo, y es la adhesión con el creador en otorgamiento y en amor. El hombre está hecho en su esencia de la forma contraria, como un egoísta que piensa solo en sí mismo, y quiere aprovecharse del mundo y de la fuerza divina para su propio beneficio. Durante su trabajo, en su acercamiento, en su anhelo por llegar a algo, el hombre descubre hasta qué punto él es contrario al otorgamiento. Se le revelan las fuerzas del mal y todas las cáscaras, y cuando el hombre las vence, llega entonces a lo que se llama bondad. Alcanzó mi corazón la bondad. ¿En qué sentido? El hombre dice, mis acciones son para el rey, Es decir, todo lo que hay en mí está dirigido ahora hacia el rey. Y entonces, ya no se alaba a sí mismo, sino que al creador, porque descubre que al adquirir sus atributos y entenderlos, se eleva al mismo nivel. Eres lo más bello entre los hombres. Se convierte en héroe. Y toda la creación, ahora está bajo él, y la sostiene para trabajar en la misma forma de otorgamiento con que el creador se dirige a él. Una canción que puede cantar solo quien verdaderamente llegó al final del camino. Mi maestro, Ravash. 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 A veces, la cantaba solo, en Tiberias. yo estaba en la habitación al lado y lo escuchaba en las largas tardes de invierno. con esta canción, él llegaba a un estado especial. me daba cuenta hasta qué punto se quedaba dentro de sí, hasta qué punto se desconectaba de toda la realidad y junto con el canto fluía en esos mismos niveles, fuerzas y estados de los que habla esta canción sobre el estado de unión con el creador. Música El canto El canto Acercaos a mí es en cierto modo la petición del lado del creador que despierta a la persona a acercarse Este despertar llega a la persona de varias maneras A veces se descubre de forma directa cuando la persona siente el despertar A veces al contrario cuando siente hasta qué punto rechaza la meta A veces es una sensación buena, agradable, como un despertar en la mañana O al contrario, como un descenso, una caída a un estado confuso Hasta la desesperación Pero también es un despertar Lo más importante es que la persona siente que se encuentra en movimiento O entiende que no está en relación con Dios Con la divinidad, la espiritualidad Pero siente algún tipo de relación En la Torah está escrito Que el faraón fue el que acercó a los hijos de Israel al creador Pues hay situaciones en que la inclinación al mal Hace avanzar a la persona más que la inclinación al bien El creador Que quiere siempre este acercamiento De parte de la persona Lo va despertando según lo que está preparado La persona debe escuchar en cada momento Acercaos a mí No importa la circunstancia en que esté Estudiamos Que los que cantan durante la noche Son los que se elevan por sobre el resto de los cantores Cuando comienza la vida Es decir, cuando los inferiores cantan Los superiores añaden de esta forma la fuerza Para saber, reconocer y alcanzar lo que no lograron Los cielos y la tierra que son Serampen y Nucva También aumentan la fuerza por medio de este canto Ten piedad por sus acciones La persona pide Perdón y piedad Aquí Como en todo nuestro trabajo espiritual Hay dos estados contrarios Para los que están en el grado del ángel Al final de la corrección Hay una sola fuerza No hay nadie más aparte de él Y para los que están en este mundo En la falta de conciencia Hay también una sola fuerza ¿Quién me ayudará si no yo mismo? Y los que están en el camino Desde este mundo Al mundo de Insof Siempre se les revela en cada uno de los estados Estas dos fuerzas La fuerza del Creador y la fuerza del Creador Que actúan juntas Por un lado Todo lo ordena el Creador Y por otro lado ¿Algo depende del Creador? Y cuando la persona Llega a ese estado En el que se unen en él Los dos estados ¿Quién me ayudará si no yo mismo? Y no hay nadie más aparte de él Es cuando surge el verdadero rezo Que Está hecho De dos discernimientos contrarios Y la persona No puede decidir ¿Cómo puede ser que Sobre todas las cosas De la persona Gobierna al Creador? Por un lado Por supuesto que No hay nadie más aparte de él Y por el otro La persona Tiene la sensación De estar fuera De la gobernación Del Creador Que se puede dirigir Hacia él Y puede establecer Un sistema De relación Con la adhesión Esto se parece al estado En que la persona Ya de 40 50 años Que entiende la vida Conoce todo lo que hay Y a la vez Se siente como un embrión En el vientre de su madre Sin comprender Saber O discernir nada Y tiene una sola súplica Después de todos mis esfuerzos Todo mi trabajo Revisa Si estoy En el camino correcto Votra Baja 10 años Votra Votra Óptima Forsa Votra 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 Este canto contiene toda la Torah, un canto por el que los superiores e inferiores se despiertan, un canto como una vertiente de lo alto, como descanso del Supremo que es Binah, un canto por el que se purifica el santo nombre de arriba que es Malhot, y por eso es lo santo de la santidad. Se eleve nuestra súplica, es el rezo de las masas, es decir, cuando la persona descubre que está en un estado en que todavía actúan sobre él diferentes fuerzas, y no todas están en la dirección hacia la adhesión con el Creador. Y cuando las va juzgando, sintiendo y aclarando una por una, llega a un estado en el que eleva el mal, la petición, nuestra súplica de que venga la fuerza superior y corrija estas fuerzas contrarias diferentes y les dé un solo deseo, una sola intención, y pueda sentir en ellas, a pesar de ser contrarias, un solo flujo, un solo anhelo hacia su fuente. Y tanto en las tardes como en las mañanas, en los estados de oscuridad o de iluminación de la fuerza superior, que su rezo sea completo hasta que reciba respuesta y que se unan en él todas estas peticiones y deseos, todas las vasijas, y sean como una sola gran vasija por la que llega a la adhesión con su Creador. Esto es lo que cantamos en el día de Yom Kippur, en el día en que se revelan las vasijas vacías. Por estas súplicas, en las que elevamos peticiones de corrección, recibimos desde arriba la luz que nos reforma. Y cuando se corrige el Kli, llega al estado en que se llena con toda la luz de amor y adhesión. Y cuando se abre la vida a encanto, añaden los superiores fuerzas para saber y reconocer, porque cuando los inferiores abren encanto, que es el alcance de Mohin de Jojma, esos mismos Mohin obligatoriamente ya se revelaron en Zon y en ángeles anteriores, pues de esta manera los inferiores pueden añadir fuerzas e iluminación de Mohin en los superiores. Ordenaré su banquete. No es una melodía, es una canción de la persona que, después de despertar del punto de un corazón y después de un largo camino de preparación para el trabajo espiritual, pasa el Mahzom. La persona entra en el mundo espiritual, pasa por todos los grados, desde los mundos de Biyá hasta Tzilut, adquiere las vasijas de otorgamiento, llega a la adultez y con esto se eleva al Rosh de Atzilut, donde su alma ya está preparada y es invitada a recibir la luz infinita, recibir para otorgar. Y su alma se llena con esta luz, lo que se llama el banquete de los justos. Y ahora, sintiendo todas las preparaciones por las que pasó y todas las partes de este estado elevado, agradece a estas fuerzas por las que se elevó y las invita a un banquete donde participan todas. Y él las puede sentir ya que ahora realiza esa gran adhesión con el Creador. La persona y el Creador se unen en sus vasijas internas. La persona invita a los grados elevados que lo cuidaron cuando era pequeño y estaba en camino. Zerampin y Malhudatzilut que dieron nacimiento al alma, que lo cuidaron y ayudaron a crecer de un estado a otro entre la oscuridad y la luz, que lo guiaron para recibir todos los discernimientos, para hacerse más sabio y convertirse en adulto, hasta que puede elevarse por encima de su deseo de recibir, sostenerlo y trabajar solo para otorgar. y ahora cuando se encuentra en ese estado de unión tan elevado con el Creador, canta esta canción Esader la Seudata. Ahora, en esta comida sabática tan elevada desde el mundo por venir, desde el final de la corrección, la persona usa todos los medios, todos los fundamentos, las fuerzas internas y externas, toda su alma, los mundos que lo llevaron a ese estado y llega al tiempo de conexión con el Creador. en una unión en una vasija en el banquete de los justos. de los pasajeros en una vasija La glorificación del canto es el cantar de los cantares, que incluye toda la Torah, todo el exilio de Egipto y la salida de Israel de Egipto, todo el exilio de Israel entre las naciones y su redención, toda la resurrección de los muertos hasta el día que sea sábado para el Creador, lo que es, lo que fue y lo que será en el futuro, en el séptimo día, cuando sea el sábado para el Creador, todo está incluido en el cantar de los cantares. La melodía La melodía es la expresión del sentimiento sin palabras. Por un lado puede ser lo más abstracto y por otro lo más preciso y dirigido. Si en una canción las palabras y la melodía actúan juntas, existe texto, es decir, existen letras que se unen para formar palabras y frases en una dirección, en un proceso que comienza y termina. Y la melodía en una melodía en una melodía en un proceso que se unen para formar palabras. Y la melodía en sí, que se añade a las palabras, expresa los sabores de esta dirección. En una melodía sin palabras, la persona tiene que expresar también esas palabras que faltan. Sabemos que en las vasijas hay discernimientos de sabores, puntos, coronas sobre las letras y letras. Puntos y letras los vemos en los escritos. Los sabores tamim y las coronas tagim los usamos solo en casos especiales. Son adiciones que hablan sobre el estado interno de la vasija en la sensación del hombre, sobre cómo el hombre construye su relación. Hay melodías que pasan por encima de las palabras y en muchos casos cambian la esencia de las mismas. Puedo cantar las mismas palabras con alegría o con tristeza, pero ellas reciben una connotación completamente diferente. Es decir, la melodía expresa mi relación a lo que dicen las palabras. Por eso existen sabores, puntos, coronas y letras. Los sabores tamim son los que más expresan la relación de la persona con lo que canta. El señor Rocío El señor Rocío El señor Locío Gracias por ver el video.